Gracias Contador Martín Orozco Sandoval por recibirnos, señora Yolanda Ramírez y distinguidos miembros del Presidio. La verdad es que para mí es un honor poder estar aquí en Aguascalientes, en este caso para mí es la primera vez que estoy aquí en un evento de este tipo y la verdad es que es un honor poder estar con todos ustedes y ser representante de Telcel y refrendar de esta manera el compromiso que tenemos como una empresa mexicana de apoyar a la población mexicana a través de la fundación y con el apoyo de todo el gobierno del Estado de Aguascalientes en recibirnos en esta hermosa ciudad y poder compartir un poco, la verdad es que es todo un privilegio para mí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gobernador, muchísimas gracias a su esposa y muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos ser parte de Telcel y de esta empresa mexicana que sigue creciendo, de seguir refrendando siempre el compromiso con la mejor red, la mejor calidad, la mejor velocidad y por supuesto estando de la mano de los mexicanos. Muchas gracias.